Perdóname, perdóname, uni, universo, perdóname, perdóname Todo lo que escondo cuando tengo miedo Se hace realidad dentro de este silencio Puedo ser como el viento Y desaparecer Perdóname, perdóname, uni, universo, perdóname, perdóname, uni, universo, por amor, por mi voz Para evitar ser il culpable de lo que soy, perdóname, uni, universo Tuve que escucharme cuando había tiempo y no entiendo Cómo me he perdido en un solo momento Dime dónde irán los sueños que me quedan Si no queda más espacio en mi cabeza Perdóname, perdóname, un universo Perdóname, perdóname, un universo Por acabar mi voz, para evitar ser culpable de lo que soy Perdóname, perdóname, un universo Puedo ser como el viento Y desaparecer Puedo salir corriendo Y desaparecer Perdóname, 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 un universo Puedo acabar mi voz, para evitar ser culpable de lo que soy Perdóname, perdóname, un universo Uri, un universo Uri, un universo Uri, un universo Perdóname, 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 un universo